Hola mi gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera Más. La plataforma número uno para que usted pueda estudiar y aprobar sus exámenes de manejo del estado de Nueva Jersey. Estamos aquí todos los días a las 12 del día y a las 10 de la noche para que usted pueda estudiar y pueda aprobar sus exámenes. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Julio Herrera y esta es, gracias a Dios, la plataforma número uno para usted poder aprobar sus exámenes. Sígame en Instagram, por ahí le mando los tres videos con las preguntas que más salen del estado de Nueva Jersey. Julio Herrera Más, Julio Herrera Más en Instagram. También me sigue por TikTok, Julio Herrera Más y en Facebook, Julio Herrera Más con tres S. También estamos en vivo en Facebook, vale la pena recordar. Y recuerde que la forma de usted apoyar a esta plataforma es haciendo un aporte. Usted puede hacer un aporte a esta plataforma, que es la forma en la que esta plataforma se mantiene. Usted puede hacer un aporte por sale, ya que si usted hace un aporte, está contribuyendo a que este servidor que está aquí continúe haciendo más videos y dedicándole mucho tiempo a esta plataforma. Así que por favor, si usted siente que está aprendiendo mucho, puede hacer un aporte por sale a esta plataforma llamada Julio Herrera Más. Para mí es un súper placer compartir con ustedes. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por el apoyo constante que nos han dado. Señores, es definitivamente importante el aporte, el apoyo que ustedes nos han dado para nosotros hacer que cientos de personas aprueben sus exámenes. Todos los días, todos los días, todos los días, cientos de personas están aprobando. Primero gracias a Dios y luego ustedes, luego ustedes. Claro que sí, claro que sí, porque esto no se trata solamente de mí. No, sin ustedes esto no fuera una realidad. Así que muchas gracias primero a Dios y luego a ustedes. Estamos expandiéndonos también a otros estados. Señores, vamos a comenzar de inmediato. Todo el mundo aquí activo. Ustedes saben cómo funciona esto. Básicamente son 50 preguntas del examen de las cuales usted tiene que aprobar correctamente 40. Solamente puede poner 10 errores, no más. 10 errores. Ok. Así que vamos a comenzar de inmediato con esto que dice así. Vamos a ver, 50 preguntas, todo el mundo contestando. ¿Qué dice el público? Dice así. Manejar distraído por cualquier actividad dentro del vehículo. Manejar distraído por cualquier actividad dentro del vehículo. A. Nunca es peligroso. B. Usualmente causa que el conductor reaccione más lento a otros peligros. C. Usualmente causa que el conductor maneje más rápido. Y D. Solo es peligroso para conductores jóvenes. ¿Qué dice el público? Vamos a ver qué dice el público. ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? Vamos a ver, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? Todos ustedes me están diciendo que la respuesta correcta es la B. Y es correcto, la respuesta correcta es la B. Manejar distraído por cualquier actividad dentro del vehículo. Usualmente causa que el conductor reaccione más lento a otros peligros. Eso es correcto. La B, la B, la B, la B. A. No necesita detener su vehículo ante un camión de postres congelados. ¿Cuándo? A. Muestra sus luces rojas intermitentes. B. Cuando tiene un brazo con una señal de pare. C. Cuando una persona está cruzando la vía para ir o venir del camión. Y D. En una autopista doble, si usted está del otro lado de la isla de seguridad, a partir del camión de postres congelados. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Oiga, mi gente de YouTube, por favor, denle like al video, denle like al video. Da pena que somos ya 31 y pico de personas si ustedes no le han dado like al video. ¿Qué es eso? O sea, que denle like en este preciso momento, gente de YouTube. Solamente 8 likes. Son llorantes en la presencia de Dios. Denle like ahora mismo al video. Si no sabe darle like, mire, le enseño. Es súper sencillo. Primero usted le da aquí a la X. Aquí, déjeme ver. Pongo la cámara completa. Miren, usted le va a dar ahí a la X. Después que usted le da esa X ahí, que se oculta en los comentarios, usted viene y le da el botón de like. ¿Verdad? Le dio like. Cuando usted le dio su like, entonces le da aquí donde dice live chat y vuelve a los comentarios. Por favor, denle like, mi gente de YouTube. Vamos a ver si llegamos aunque sea 100 personas hoy. Y mi gente de Facebook, que también están por aquí, los estoy viendo aquí, mi gente de Facebook. Antes de continuar, por favor, compartan el video y denle like, mi gente de Facebook. Cuento con ustedes. Súper sencillo. En Facebook tenemos aquí a Teresita Lemus. Tenemos a Antonio Coria, que mañana tiene el examen. A Blandi López. A Marlenis Ventura Baez. Tengo también por aquí a Teresita Lemus. Juan de León. A César Eduardo Urquía. A Dominica Osteri. Ese de lo mío. Están compartiendo el video. Yo se lo agradezco, pero quiero que lo compartan más. Compártanlo en todos los grupos que ustedes estén, mi gente de Facebook. Por favor, ayúdenos a seguir ayudando a más personas. Cada vez que usted comparte este video, hace que una persona que quizás está buscando material para estudiar, encuentre estos videos. Así que este esfuerzo que hacemos de hacer estos videos en vivo todos los días, valga la pena. Por favor, compartan el video, mi gente de Facebook. Y mi gente de YouTube, por favor, por favor, denle like al video. Y gente de YouTube, suscríbanse, suscríbanse también. Bien, comenzamos de nuevo, o continuamos, mejor dicho. Luego de que ustedes le dieron like al video. Decía que no necesita detener su vehículo ante un camión de postres congelados de, de, en una autopista doble, si usted está del otro lado de la isla de seguridad a partir del camión de postres congelados. Julio, hace 10 minutos aprobé el examen. Gracias a Dios y a tus videos. Me ayudaron mucho. Gracias por tu apoyo. Me alegra mucho que hayas aprobado este examen. ¿De eso se trata? Esta es la noticia de todos los días en este canal. Gente aprobando sus exámenes. Por eso somos el número uno en Nueva Jersey. Gracias a Dios. Usted debe encender los faros. Usted debe encender los faros, o mejor dicho, las luces. Es cuando, A, media hora después del atardecer, B, media hora después del amanecer, C, cuando se estaciona en una escuela, y D, cuando se detuvo en un cruce de ferrocarriles, o de ferrocarril. ¿Cuál es el después que ocurre? ¿Qué hice el público? Vamos a ver. Denle like, mi gente de YouTube. Denle like a este video. Correcto, todo el que está diciendo, A, lo tiene correcto. Media hora después del atardecer. Usted debe encender los faros media hora después del atardecer. Después del atardecer. Muy bien. En una intersección, en una intersección con una señal de ceder el paso. En una intersección con una señal de ceder el paso, usted debe, A, detenerse siempre antes de entrar en una intersección. B, ceder el paso al tráfico a la derecha. C, ceder el paso al tráfico a la izquierda. Y D, bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? Vamos a ver. Ay, me falta mi agua. Mi agua. Oh, sí, mi agüita. Sin esta agüita yo no soy nada. Ustedes creen que es fácil. Son dos horas hablando de día y dos horas de noche. Son cuatro horas y... Muchas felicidades a mi gente de México que están en su día de independencia. ¡Viva México! La respuesta correcta es la D, bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. En una intersección con una señal de ceder el paso, usted debe bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. Eso debe hacer. Esa señal significa ceder el paso. Yield significa ceder el paso. Cuando adelante un vehículo grande, un conductor de un vehículo pequeño debe estar preparado para... A. Para un ruido fuerte. B. Para un exceso de contaminación del aire. C. Para ráfagas de viento producidas por el vehículo grande. Y D. Partes del vehículo que caen. C. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el Pública? Denle like mi gente de YouTube. Por favor denle like a este video. Denle like. Son muy pocos likes. Por eso no hay gente aquí. Tienen que darle like para que lleguen más personas a estudiar con nosotros. ¿Cuál es la respuesta correcta? Chico, dale la respuesta. Dice Walter, luego te mando mi aporte, hermano. Bendito sea Dios. Dios te me bendiga, Walter Herrera. Ey, Herrera, tú eres familia mía. Tú eres Herrera. Ok. La respuesta correcta es la C. Cuando adelante a un vehículo grande, un conductor de un vehículo pequeño debe estar preparado para ráfagas de viento producidas por el vehículo grande. Ráfagas de viento producidas por el vehículo grande. En Nueva Jersey. En Nueva Jersey usted debe al menos tener raya tantos años para registrar un vehículo motorizado. Esta pregunta sale mucho en el examen. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Vamos a ver. Ánimo, quiero energía. Todo el mundo contestando rápido. ¿Qué pasa? Dice Mayra Martínez que la A. Vamos a poner los comentarios un poco más rápido. Espérame. Para ver. Para ver los comentarios más rápidos. Dice así. Vamos a verlo ahora. Más rápido los comentarios. Pablo Ordoñez dice que la A. María Ramírez que la A. Yajaira dice que la A. Juan Pérez dice que la A de Facebook. Benita dice que la A. David Gregorio que la A. Diane de Jesús Morel que la A. Diana Reyes que la A. Evanelis dice que la A. Correcto. Todo el que está diciendo que la A es la A. Es la A. Y esa es una pregunta que sale mucho en el examen. ¿Ok? En Nueva Jersey usted debe tener al menos 17 años para registrar un vehículo motorizado. ¿Ok? 17 años. Oiga bien. Ya con 17 años usted puede registrar un vehículo. ¿Ok? 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 Bien. Continuamos. Esta señal que significa. A. Bajada inclinada. B. Intersección más adelante. C. No dar vuelta a la derecha. D. Puente estrecho. ¿Qué dice el Pública? ¿Qué dice el Pública? Vamos a ver. ¿Qué dice el Pública? Mira. Recuerden que usted puede hacer un aporte a esta plataforma por mi cuenta de Sell. Que así es que se mantiene esto. Esto se mantiene con sus aportes. Si es que lo puede hacer por mi cuenta de Sell. 732-407-2066. Que lo puede hacer por mi cuenta de Sell. 732-407-2066. Se lo dejo aquí pineado también. Por si ustedes quieren colaborar con esta causa. Y es para que yo pueda continuar dedicándome completamente a hacerle videos. 732-407-2066. Se aprecian mucho esos aportes. Ya que de eso. Es que este servidor vive prácticamente. Para poder. Hacer estos videos 100%. Bien. Esta señal. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta señal? A. Bajada inclinada. B. Intersección más adelante. C. No dar vuelta a la derecha. Y D. Puente estrecho. ¿Cuál es la respuesta correcta? Obviamente la respuesta correcta es la A. Bajada inclinada. Todo el que dijo A la tiene correcta. La respuesta correcta es bajada inclinada. Cuando usted vea eso. Es una bajada inclinada. ¿Qué significa eso? Que usted puede ver camiones que vienen y no pueden detenerse a la velocidad que quisieran. Entonces es muy peligroso. So you gotta be careful. Tienen que tener mucho cuidado. Las marcas en la autopista A. Usualmente no son importantes. B. Solo se encuentran en zonas de obras o en zonas en obras. C. Dan información. Dan información a los conductores. D. Y D. Usualmente son rojas y azules. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? Cheque. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. D. ¿Qué dice el público? Julio, tú sí estás flaco. ¿Qué estás haciendo? Al final, lo que quieran saber que estoy haciendo, quédense. Al final, les diré. Estoy tomando un té y unas gotas que me han hecho bajar más de 40 libras. Estoy. Que yo creo que ni cuando tenía mis 20. La respuesta correcta, mi gente bella y hermosa, es las marcas en la autopista dan informaciones a los conductores. Dan información a los conductores. Esa es la respuesta, ¿ok? Bien. Se exige que un conductor practique la conducción con una licencia de prueba o probatoria. Por lo menos A. Un año. B. Nueve meses. C. Cinco meses. Y D. Ocho semanas. ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? Quiero ver todos esos comentarios reventándome la pantalla. Veo mucha gente diciéndome que C. ¿Qué es esto? No, no es la C. Ah, ok. Ya están diciendo la correcta. Pero para los que dijeron C, ¿eh? Tengo que decirles que... ¡Wow! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? ¿Vieron qué cool es? El yo, versión cartoon. Miren qué cool. Lo hicieron igualito a mí, no jodas. No necesito la chaqueta esta negra para que se vea igualito. Miren, igualito a mí el muñequito, igualito. ¡Qué huevo! Muy bueno, muy bueno. Ok. Sí, 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 sí. Se exige que un conductor practique la conducción con una licencia de prueba o probatoria durante un año. Durante un año, ¿ok? Es la A. Es la A. Se exige que un conductor practique la conducción con una licencia de prueba o probatoria durante un año. Durante un año, ¿ok? Antes de que le den su licencia básica de conducir sin restricciones. Los sistemas de seguridad más efectivos. Esta sale mucho en el examen. Los sistemas de seguridad más efectivos en un choque, ¿cuáles son? ¿Cuál es la respuesta correcta, gente? A ver si me dicen. ¿Quién sabe? Ok, los veo contestando bien, los veo contestando bien. Me están diciendo que la C. ¿Y saben qué? Están en lo correcto, es la C. Los sistemas de seguridad más efectivos contra choques son una combinación de cinturón, cinturón, cinturón de regazo, regazo y hombro, regazo y hombro y bolsas de aire, bolsas de aire, ¿ok? Esos son los sistemas más efectivos contra un choque. Sin querer usted golpea su vehículo contra el costado de un vehículo vacío estando estacionado y no puede encontrar al dueño. ¿Usted como conductor qué debe hacer? A. Ya usted ha hecho lo que usted puede. B. Debe quedarse hasta que llegue la policía. C. Debe dejar una nota escrita con su nombre y dirección y las circunstancias del accidente. C. Debe seguir su camino, como decimos los dominicanos, menti a na. M. Tia na significa menti a nada. No le den menti a nada. Viva su vida despreocupada. Hakuna matata. Una forma de ser. Hakuna matata. Nada que temer. La respuesta correcta es, todo el que está diciendo ser, la tiene correcta. A. Sin querer usted golpea su vehículo contra el costado de un vehículo vacío estacionado y no puede encontrar al dueño. Usted como conductor debe dejar una nota escrita con su nombre y su dirección y las circunstancias del accidente. Dice así. ¿Cuál de los siguientes es lo mejor que puede hacer antes de salir en reversa de una entrada? ¿Cuál de los siguientes es lo mejor que usted puede hacer antes de salir en reversa de una entrada? A. Suena el claxon antes de irse en reversa. B. Vea bien atrás del vehículo antes de subirse. C. Use su vehículo retrovisor. C. Use su espejo retrovisor para ver que hay detrás de usted y de. Suba la radio del coche muy fuerte para obtener la atención de cualquier persona cerca. C. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi gente? Oye, hermosa. A. B. Ceo de Keisel Puliga. Keisel Puliga. Una pregunta para ustedes Recomendarían este canal Ustedes han aprendido aquí algo nuevo Sienten que esta plataforma Les está sirviendo para sus estudios Déjenmelo saber aquí en los comentarios Y si la respuesta es sí En este momento yo le pido Por favor de corazón Que si usted está en Facebook Me comparte el video Y si está en Youtube Dele pulgar arriba Esa es la forma en la que usted apoya este canal ¿Cuál de los siguientes es lo mejor Que usted puede hacer Antes de salir en reversa Desde una entrada Usted tiene que ver Vea bien atrás del vehículo Antes de subirse Vea bien atrás del vehículo Antes de subirse Julio ¿Por qué tú no me sales en Facebook? Claro que sí De hecho hay gente en Facebook Ahora mismo Mira En Facebook tú tienes que buscarme Como Julio Herrera Más Con 3S Mira así Mira Julio Herrera Más Con 3S Ahora mismo hay gente en Facebook Aquí con nosotros estudiando Porque esto es en vivo para Youtube Y para Facebook Así que Búscame como Julio Herrera Más Con 3S Me vas a encontrar Te lo prometo Continuamos Que no pasaste tu examen Por las señales de mano Bueno vamos a ayudarte Antes de continuar con esta pregunta Miren Señales de mano Si yo pongo la mano así hacia arriba ¿Qué significa? Fuera del vehículo Para ayudarle a ella con las señales de mano Lo hemos explicado muchas veces aquí eso Si pongo la mano arriba así ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando pongo la mano así? ¿Qué me dice? La mano arriba ¿Qué significa? Cuando pongo la mano así ¿Nadie me contesta? Nadie sabe Nadie supo ¿Qué significa cuando pongo la mano así? No, eso no significa pare No, no Tatiana No es pare Doblar a la derecha Correcto Cuando pongo la mano así Cuando saco la mano del vehículo Y hago así Es que voy a doblar a la derecha ¿Ok? Doblar a la derecha Y cuando yo pongo la mano así extendida A lo largo Así Cuando pongo la mano así Así miren Así Cuando pongo la mano así fuera del vehículo A lo largo Extendida ¿Qué significa? Aquí Cuando la pongo así Doblar a la izquierda Arriba es doblar a la derecha Extendida es doblar hacia la izquierda Y cuando la pongo así Cuando la pongo así ¿Qué dice el público? Cuando pongo la mano así ¿Qué es? Stop Pare Pare Entonces Derecha Izquierda Y pare Derecha Izquierda Y pare Derecha Izquierda Y pare A la próxima No vas a fallar eso en tu examen Ok Otra pregunta que está saliendo mucho Antes de continuar con el examen ¿Cuál es el examen de la vista Que te van a hacer en MBC? ¿Cuánto tiene que estar tu vista Para la licencia normal? ¿Cuál es la vista que tienes que tener Cuando vas a tomar el examen de la vista? El examen de la vista Que raro me veo Wow Extraño Yo tengo un aumento en esa lente terrible ¿Cuál es el examen de la vista? El examen de la vista que debes tener ¿Cuál es? O sea ¿Cuánto te tienes que dar? Mucha gente se confunde ¿Cuál es la vista correcta? Hola Angélica ¿Cómo estás? Correcto 20-50 20-50 20-50 La vista tuya como conductor Debe ser 20-50 20-50 20-50 Grábense eso Que está saliendo muchísimo Muchísimo 20-50 20-50 20-50 Es la vista 20-50 20-50 Y para la CDL 20-40 Para la CDL 20-40 Licencia CDL 20-40 Licencia normal 20-50 20-50 Licencia CDL 20-40 Licencia CDL 20-40 Licencia normal 20-50 Repito tanto Para que se me les Grabe en la cabeza Ok Dijimos aquí entonces Que como se ve un emblema De vehículo De movimiento lento Como se ve un emblema De vehículo En movimiento lento Vamos a verlo Slow Slow Vehicle Vehicle Un sign Déjame ver si me sale Ah míralo aquí Perfecto Vehicle sign Míralo aquí Estos son los vehículos De movimiento lento Fíjense Este es el emblema Ese triángulo Cuando te ve un vehículo Así que tiene Ese triangulito Atrás Eso es un vehículo De movimiento lento Eso puede ser Una carreta Un carrito De golf Un Como se llaman Estos Tractor De eso De agrícola De cortar arroz Míralo ahí Cuando te vea Esos triangulitos Así Anaranjado Con rojo Esos son vehículos De movimiento lento Vehículos De movimiento lento ¿Qué son Esos que son? Esos son vehículos De movimiento lento Ok Vehículos De movimiento lento O slow moving Vehicle Yo siempre tengo Problemas con esa pronunciación ¿Cómo que se dice España? España bella Y preciosa Mi julito sexy Bello de las poesías Dios Me halagas Vehicle Vehicle Entonces ¿Cómo se dice Vehicle en inglés? A ver Slow moving Vehicle Se dice así Vehicle Vehicle Slow moving vehicle Slow moving vehicle ¿Cómo es en español entonces? Vehículo de movimiento lento Mi julito sexy Bello De las poesías Oh Dios Gracias Vehículo de movimiento lento Vehículo de movimiento lento Cuando usted vea Esta señal Que le mostré Triángulo Medio rojo Eso es Vehículo de movimiento lento ¿Ok? 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 Entonces ¿Cómo se ve un emblema de vehículo de movimiento lento? Esta es la pregunta A Una señal cuadrada y roja B Una señal redonda y verde C Una señal en forma de diamante y amarilla Y de Una señal triangular y anaranjada ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti La respuesta correcta Es La D Todo el que dijo de la tiene correcta ¿Cómo se ve un emblema De vehículo de movimiento lento? Vehículo de movimiento lento Una señal triangular y anaranjada ¿Están aprendiendo? ¿Algo nuevo que no sabían? ¿Sí? ¿No? Si la respuesta es sí Denle like al video Miren como somos 74 en YouTube Porque ustedes le están dando like Y sigan compartiendo en Facebook Miren como ya somos 24 en Facebook Y es porque ustedes lo están compartiendo Y le están dando like Sigan compartiéndolo y dándole like Mi gente de Facebook Y mi gente de YouTube Sigan dándole like al video Vamos a ver si Logramos un record hoy ¿Puede rodear la barrera En el cruce de vía de tren? A Cuando el tren haya pasado B Nunca C Cuando las luces dejen de parpadear Y D Cuando otros rodeen la barrera ¿Cuál es la respuesta correcta? Chequeis el pulga Mucha gente cree Que llegan aquí con licencia Que la licencia aquí El examen de licencia Como en nuestros países Que es súper fácil Sin saber que Nueva Jersey Es el segundo estado Con mejor conducción Y mejor tránsito De todo Estados Unidos Nosotros somos el segundo estado Con mayor valoración de tránsito En todo Estados Unidos Miren la tareita que nos ha tocado Entonces cuando llegan a tomar el examen Piensan que se lo van a poner fácil Y se queman una, dos, tres, cuatro, cinco veces Porque no estudian estos videos Son más de quinientas preguntas Y en el examen le van a poner cincuenta De esas quinientas Al azar De esas cincuenta Tiene que aprobar cuarenta Y solamente puede poner diez errores Es un examen jodón Entonces Pongan atención aquí Y estudien todos los días Para que puedan aprobar su examen ¿Puedes rodear la barrera en un cruce de vía de tren? La respuesta es No Bajo ninguna circunstancia Nunca Never In your life Nunca Nunca ¿Qué significa esta señal? A Intersección en T B Cambio de carril C Camino lateral Y D No obstruir la intersección ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta correcta? Mañana tengo mi examen Estoy muy nerviosa Ya lo reprobé tres veces Tranquila Teresa Teresa Escríbeme por Instagram Julio Herrera Más Que te voy a mandar Los tres videos Para que apruebes ese examen De porra mañana Mañana te lo vas a comer Con yuca Como si fuera un chicharro Te lo vas a comer Eso Super fácil ese examen Lo vas a probar Escríbeme por Instagram Julio Herrera Más Todo el que quiera el examen Me escriba por Instagram Que ya se lo manda automatizado El Instagram se lo manda de una vez Ya yo no tengo ni que estar presente La señal Y por Facebook también Esta señal que significa Intersección en T Intersección en T Significa ¿Ok? Cuando conduce detrás de un autobús Cuando conduce detrás de un autobús De tránsito Que está señalizando Que entrará al carril de tráfico Usted debe A Pasar rápidamente el autobús Antes de que se Reincorpore al tráfico B Ceder el derecho de paso Al autobús de tránsito C Esperar a que el autobús Le ceda el derecho de paso A usted Y D Usted puede ceder el derecho de paso O no ceder el derecho de paso No hay una regla En específico ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el publica? ¿Qué dice el publica? ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice Teresa Franco Julio Yo He escuchado tanto Tu voz en mi cabeza Que ojalá mañana Mucha gente me dice eso Que cuando va a coger el examen Escuchan mi voz en el examen Hablándole Y diciéndole ¿Qué dice el publica? Qué chulo eso Está muy bello Me alegra que me tengan presente En sus vidas Ok Cuando conduce detrás De un autobús De tránsito Que está utilizando Que está señalizando Que entrará Al carril de tráfico Usted debe Ceder el derecho De paso al autobús Ceder el derecho De paso Al autobús De tránsito Ceder el derecho De paso Al autobús De tránsito De hecho Todos los autobuses Detrás Dicen Yeld Déjenme ver Si veo Bus New Jersey ¿Será? Déjame ver New Jersey Bus Déjame ver Por detrás A ver si veo Uno por detrás Por detrás Ellos dicen Yeld Todos dicen Yeld Bueno No lo veo Bueno La vaina es que Todos dicen Yeld Detrás Todos dicen Cómo ceder el paso Todos los autobús Ah míralo aquí Mire uno A ver si lo Puedo mostrar Bien Miren Todos los autobuses Dicen Yeld Lo ven aquí Por eso es por ley A todos los autobuses Míralo aquí A todos los autobuses Míralo ahí Lo está viendo El Yeld A todos los autobuses Tienen que cederle El paso A todos A todos Porque todos Los autobuses Por ley Están protegidos Ok Y si usted No mantiene Una distancia De un autobús Usted no quiere saber El jodillo ticket Que a usted le van a poner Saboroso Y va a ir a corte Es muy fuerte Lo que puede pasar Entonces Manténgase lejos De los autobuses Que esos son Ultradioses Del Olimpo Los autobuses Están totalmente Protegidos por la ley Cuando conduce Detrás de un autobús De tránsito Que está señalizando Que entrará Al carril de tráfico Usted debe ceder El derecho de paso Al autobús de tránsito Por ley Por ley ¿Qué es una No Zone? Esta sale mucho En el examen La No Zone ¿Qué es una No Zone? A Un área donde Está prohibido estacionar B Un área Con tráfico En una dirección C Los puntos ciegos De un tractor Esa es una No Zone Los puntos ciegos De un tractor Y D Una zona Donde No debe Haber vehículos Motorizados ¿Qué dice el público? A ver ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Qué dice el público? Quiero que todos Aprueben su examen Todos Una No Zone Una No Zone Ok Los veo contestando Por ahí ¿Verdad? Ok Miren Una No Zone No Zone Es Los puntos ciegos De un camión Eso es una No Zone Los puntos ciegos De un camión Si le sale en el examen Esa pregunta Saben ya que son Los puntos ciegos De un camión Esa pregunta Sale mucho En el examen ¿Ok? Así que Mucha atención Con esa pregunta Cuando maneje Por una calle Cuando maneje Por una calle De un solo sentido De un solo sentido Una vía Y un vehículo De emergencia Con luces intermitentes Este detrás de usted Usted va por una vía Una calle De un solo sentido Y un vehículo De emergencia Con luces intermitentes Detrás de usted ¿Qué usted debe hacer? A Manejar Esta sale mucho En el examen ¿Ok? Muchísimo A Manejar con sus luces Intermitentes Encendidas B Manejar a la cuneta Más cercana Y detenerse C Acelerar y salir Por la salida Más cercana Y D Bajar la velocidad Hasta que el Vehículo Lo adelante ¿Cuál es la respuesta Correcta? Esta es muy importante Esta pregunta Sale mucho Sale mucho 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 La respuesta La respuesta Correcta Es La B Manejar a la cuneta Más cercana Y detenerse Manejar a la cuneta Más cercana Y detenerse Eso es lo que tiene que hacer Manejar a la cuneta Manejar a la cuneta Más cercana Y detenerse Al incrementar La velocidad De su vehículo A Incrementa Su campo De visión B Disminuye Su campo De visión C Le facilita Ver al tráfico Cruzando Le facilita Ver el tráfico Cruzado Perdón Y D No tiene ningún Efecto En su En su Campo De visión El campo De visión Es todo lo que usted Puede ver Lo que usted puede ver Es su campo De visión Sin usted tener Que mover la cabeza Su campo Visual Es lo que usted Ve aquí Este es mi campo Visual Todo lo que yo Estoy viendo aquí Ahora Este es mi campo Visual Lo que yo puedo ver Sin mover la cabeza Mis puntos ciegos Son lo que yo no puedo ver En mi campo Visual Que para yo verlo Tengo que girar la cabeza Para un lado Para el otro O de espalda Esos son mis puntos ciegos Lo que yo no puedo ver Directamente ¿Alguien sabía eso? Ok Al incrementar la velocidad De su vehículo Disminuye su campo De visión ¿Saben por qué? Porque a mayor velocidad Cuando usted está manejando A mayor velocidad Usted no puede mirar Con la misma facilidad Para los lados Usted tiene que mantenerse Mirando adelante Cuando usted va a 65 millas Por hora Usted va mirando Hacia adelante Porque usted se descuida Un poquito Un accidente Entonces tiene que manejar Cuando va lento Usted le da tiempo Para usted poder mirar Para el lado Ay mira que lindo Ay mira la vaca Pero cuando usted va rápido Usted no puede mirar Porque su campo de visión Se disminuye Ok Eso es lo que está diciendo Esa pregunta Al incrementar La velocidad De su vehículo Disminuye Su campo de visión A mayor velocidad Menos usted puede ver Solamente puede ver Adelante ¿Se entiende? ¿Qué significa esta señal? Eso es Se la voy a dar Pare más adelante Míralo Hay una señal de pare Y la flechita hacia arriba Significa que más adelante Hay una señal de pare Ahí no hay complicación ¿Verdad que no? ¿Cuál de los siguientes No pasa después de beber alcohol? Se la voy a dar también ¿Cuál de los siguientes No pasa después de usted Tomar alcohol? Usted no se calma Para concentrarse Cuando usted toma alcohol No se calma Para concentrarse No se calma Para concentrarse ¿Cuál de los siguientes No pasa Después de beber alcohol? Usted no se calma Para concentrarse ¿Ok? Bien ¿Qué hizo el pulga? ¿Cuándo se aproxima? ¿Qué fue? Esto le da una loquera ¿Ves? Cuando se aproximan A una luz amarilla Parpadeante Parpadeante significa Como los ojos Miren Yo estoy parpadeando Ahí miren Cuando cierro Y abro los ojos Estoy Parpadeando Cuando usted se aproxima A una luz amarilla Parpadeante Que prende y apaga Está parpadeando Los conductores deben A Incrementar la velocidad B Detenerse completamente C Encender sus faros delanteros Y D Bajar la velocidad Y proceder con precaución ¿Qué dice el pulga? ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D Quiero todo el mundo contestando Vamos a ver Que rico Hola Me encantan tus videos Son muy educativos Gracias ¿Cuándo harás Las demás partes de Florida? Estoy trabajando en eso Mi querido Percio En esta misma semana Vas a ver muchos videos De Florida Muchos Estoy trabajando fuertemente Con mi gente de Florida La respuesta correcta Gente bella y hermosa Es la D Bajar la velocidad Y proceder con precaución Cuando se aproximan A una luz amarilla Parpadeante Los conductores Deben bajar la velocidad Y proceder con precaución 100% En una carretera Con dos o más Carriles de tráfico Que van en la misma dirección Tú te acercas A un vehículo de emergencia Que está detenido Con las luces De advertencia Encendidas Tú debes A Disminuir la velocidad Si es posible Cambiar de carril Para no conducir Al lado del vehículo De emergencia Detenido B Conducir hacia el lado Derecho de la carretera Y detenerte C Permanecer en el carril Y seguir conduciendo A la misma velocidad Y de Acelerar Para pasar Rápidamente Los vehículos Detenidos ¿Qué es el público? ¿Cuál es la respuesta Correcta? Señores Somos 75 personas Y solamente Son 50 likes Yo me siento Tan defraudado Por mi gente de YouTube Tanto amor Que yo le doy a ustedes Y yo no puedo creer Que ustedes no me den Un miserable like A ustedes no les cuesta Nada eso Al que no le ha dado like Todo el que dio like Gracias Pero el que no ha dado like Yo no lo comprendo Porque un like es Un miserable like Eso nada más será así Tan y ya Y eso ayuda tanto No solamente este canal Sino a tanta gente Que quiera encontrar Este contenido Y ustedes no me ayudan Eso me pone bien triste De verdad Yo sé A los que le dieron like Lo aprecio Yo digo a los que no Le han dado like Ya son más de 40 personas Dios santo En una carretera Con dos o más Carriles de tráfico Que van en la misma dirección Tú te acercas A un vehículo de emergencia Tú te estás acercando No es que el vehículo Viene detrás de ti Sino que tú Te estás acercando A un vehículo De emergencia ¿Verdad? Tú vienes El vehículo de emergencia Está adelante Y tú vienes Por detrás acercándote ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que en una carretera Con dos carriles De tráfico Que van en la misma dirección Una vía Tú te acercas A un vehículo De emergencia Que está detenido Con las luces De advertencia Encendidas Tú debes Disminuir La velocidad Si es posible Cambiar de carril Para no conducir Al lado del vehículo De emergencia Detenido Importante eso Usted 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 Quiere salir En reversa De su acceso Privado ¿Verdad? Supongamos Usted está en su driveway Esta es la calle Esta es la calle Y usted Quiere salir En reversa De su acceso Privado Pero ¿Qué pasa? Que usted ve Niños jugando Ahí en la Cerca del carro Detrás del carro Ahí hay niños jugando Antes de empezar A mover el vehículo Usted debería A Acelerar el motor Para advertir a los niños Que va a salir B Sonar bocina Para que los niños La escuchen C Camina Usted sale del carro Camina detrás del vehículo Para asegurarse De que no hay nadie Ahí Usted sale del carro Y ve que no hay nadie Ahí Y de Decirle a los niños Que no se acerquen Al acceso privado ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Cuál es la respuesta? Quiero ahora Todo el mundo Diciéndome ¿Cuál es la respuesta Correcta? La respuesta Correcta Es la C Usted quiere salir En reversa De su acceso privado Y usted ve niños Jugando cerca Antes de usted Empezar a mover El vehículo Usted debería Caminar Caminar Hasta detrás Del vehículo Para asegurarse De que no hay nadie Eso es lo que debe hacer ¿Eh? El límite de velocidad En zonas escolares Es A 25 millas Por hora Este sale mucho B 35 millas Por hora C 45 millas Por hora Y D 50 millas Por hora ¿Qué dice el público? A ver A ver ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta Es la que ustedes Están diciendo La A 25 millas Por hora Señores Grábense esa pregunta Porque sale mucho En el examen Esa pregunta De los Speed limits O sea De los límites De velocidad Sale mucho Que cuánto Es la velocidad Máxima En una autopista En un camino Rural En un En un cruce En un En una zona De velocidad Escolar Por ejemplo El límite de velocidad En zonas escolares Es de 25 millas Por hora ¿Ok? 25 millas Por hora 25 millas Por hora Déjame ver Si puedo Buscarles aquí Rápidamente Los límites De velocidad De Nueva Jersey Para que se lo graben De memoria Porque son muy importantes New Jersey Speed Limits A ver A ver Ya les digo Speed limit Science Dame un segundito A ver Ok Aquí está Está en inglés Pero yo se lo voy a traducir Déjame ver Si lo encuentro En español A ver New Jersey Límites De velocidad Para ponérselo En español Porque esto sale Mucho en el examen Y quiero que lo tengan Bien claro Ok Pero yo lo tengo En el manual Julito Déjame ver No Pero yo quiero Mostrárselo así Lo voy a tener Que poner en inglés Ok Lo voy a tener Que buscar en inglés Esto es muy importante Que lo tengan Bien claro Muy importante Esto Dime Test de velocidad Nueva Jersey Vamos a ver Ok Dios Tío Hostia Masco Deme un momentito Ah ya lo encontré Que bello Que bello Ok Ok Dios santo Ok ya lo tengo Mírenlo aquí Miren A ver A ver si esto Me permite Ok Y donde está Yo lo tenía Que paso Pero ya lo tenía Joder macho Te juro que lo tenía Bueno Bueno déjame ver Si lo puedo No No puedo No me está dejando Bueno nada Miren Yo se lo voy a leer Esto está aquí Se lo voy a leer Como se pueda Porque no me deja Ponerlo en pantalla Grande Pero aquí va Ok Mírenlo aquí Dios Pero que es esto Perdón Es que este sistema Me está haciendo perder tiempo Yo todavía no lo comprendo Al 100% Ah Que irritante Ok bueno Ya se lo voy a decir Miren La velocidad máxima Para zonas escolares Es 25 millas por hora Mírenlo ahí Es el primero de ahí arriba 25 millas por hora No sé si lo están viendo bien 25 millas por hora Es Para zonas escolares Distritos comerciales O residenciales Zonas escolares Distritos Comerciales O residenciales Es el 25 millas por hora El de 35 millas por hora Que mucha gente se confunde Es para distritos Residenciales Y comercios Suburbanos Para distritos Residenciales Y comercios Suburbanos El de 50 millas por hora Señores Es para O residenciales O residenciales 35 Distritos residenciales Y comerciales Suburbanos 50 millas por hora 50 millas por hora Caminos rurales Salen mucho Salen mucho Salen mucho Salen mucho El límite de velocidad En zonas escolares Es 25 millas por hora Grábense eso En caminos rurales 50 millas por hora Distritos residenciales Y comerciales 35 millas por hora Grábense eso Ok Entonces 25 millas por hora Entonces 25 millas por hora Es el límite de velocidad Para zonas escolares Y residenciales Grábense eso Grábense eso Cuando un vehículo Esta sale demasiado También Ahora empieza la película La pregunta que sale mucho Ok Atención aquí Cuando un vehículo Con un sistema De frenos Antibloqueo Cuando usted oiga Sistema de frenos Antibloqueo Usted sabe Inmediatamente Que está hablando De un ABS O Anti-Lock Braking System ABS A-B-S Sus siglas A-B-S Eso significa Sistema De Antibloqueo De frenos O Anti-Lock Braking System Cuando usted Ve esto De ABS ABS Anti-Lock Braking System Es un sistema Antibloqueo De frenos Cuando un vehículo Con un sistema De frenos Antibloqueo O Anti-Lock Braking System Comienza a perder Tracción 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 es que Mire Cuando dice tracción Es Que el vehículo No está No está Deslizando Porque está Como en agua Entonces no está agarrando En el piso Y al no estar agarrando En el piso No puede acelerar A la velocidad Que tiene que ir Entonces Como está Perdiendo tracción Va Resbalando Verdad No va resbalando Y no puede frenar Porque no está bien Agarrado del piso Está Cuando está lloviendo Se pone así Solo se le llama Hidroplanear A ese A esa película De agua Que se forma Que no le deja acelerar A la velocidad Que usted quiere A eso se le llama Hidroplaneo Entonces Escuche bien Cuando un vehículo Con un sistema De frenos Antibloqueo O anti-lock Braking system Comienza a perder Tracción En un camino Mojado O sea que no tiene El agarre Los conductores Que deben hacer A Bombear los frenos B Presionar fuertemente Y dejar presionado El pedal de freno Bombear los frenos Es hacer esto Mire Hacerle así Al freno Para que frene Esa es la Bombear los frenos La B Presionar Una sola vez Presionar Fuertemente Presionar fuertemente Y dejar presionado El pedal de freno Una sola vez C Presionar fuertemente Y dejar presionado El acelerador Y D Presionar ligeramente Los frenos ¿Cuál es la respuesta Correcta? Esta pregunta Es muy importante ¿Qué dice el Pública? ¿Cuál es la respuesta? Che Dígame A, B, C, O, D Todo el mundo Comentando Quiero ver A ver Todo el mundo Contestando Ok Muy bien Correctísimo La respuesta correcta Es la A Cuando un vehículo Con un sistema De frenos Antibloqueo Anti-Lock Braking System Comienza a perder Tracción En un camino mojado Los conductores Deben presionar Fuertemente Y dejar presionar Presionado El pedal de freno Eso es cuando es AVS O sea Anti-Lock Braking System Cuando es esto Que está aquí Cuando es esto Que está aquí Se hace eso Pero si es un freno Pero si es un freno Usted tiene que Bombear Los frenos En el que se hace esto De presionar Una sola vez Es en el Anti-Lock Braking System Anti-Lock Braking System Entonces cuando un vehículo Con un sistema De frenos Antibloqueo O Anti-Lock Braking System Comienza a perder Tracción En un camino mojado Los conductores Deben presionar Fuertemente Y dejar presionado El pedal de freno Ok ¿Cómo que yo confundí? ¿De qué ustedes Están hablando? ¿Qué fue lo que yo Confundí? Yo lo estoy diciendo Bien Dijiste A No No es la A Es la B Es la B ¿Quién dijo A? Yo dije A En serio Bueno Pues un huevo Para mí entonces De verdad Ustedes me van a hacer Bullying ahora Uno se equivoca Ya 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 No Pero ustedes Me van a acribillar Ahora Me van a acribillar Ellos a mí Señores Yo soy humano Yo soy humano También Oh oh Miren Era la B Está bien Mala mía Si dije la A Era la B Cuando un vehículo Con un sistema De frenos Antibloqueo O Anti-lock Braking system Comienza a perder Tracción En un camino En un camino En un camino Mojado Los conductores Deben Presionar Fuertemente Y dejar Presionado El pedal De frenos Presionar Fuertemente Y dejar Presionado El pedal De frenos Antibloqueo Cualquiera Cualquiera Se le va A una señora Se me chispoteó Como decía El chavo Ya Ya Era la B Pero lo bueno Es que se la saben Ya verdad Cuando es Anti-lock Braking system Debe presionar Y dejar Presionado El pedal De freno Ok Vamos al siguiente Caso Que con el otro Tipo de frenos Mírenlo aquí Si necesita Detenerse Rápidamente Y su vehículo Mire Y su vehículo No Está equipado Con un sistema De frenos Antibloqueo O ABS Lo que vimos En la pregunta Anterior Si su vehículo Necesita Detenerse Rápidamente Y su vehículo No No Está equipado Con un sistema De frenos Antibloqueo O ABS Usted Debe A Mantener Presionado El pedal De freno B Bombear Sus frenos Firmemente C Golpear Ligeramente Los frenos Y D Soltar El pedal De freno En este caso Que usted debe De hacer Que Se impulga A ver Vean Ustedes Cuál es La respuesta Correcta La respuesta Correcta Es la B En este caso ¿Por qué? Porque no tiene Sistema Antibloqueo De frenos Entonces Usted debe Bombear Sus frenos Firmemente Bombearlos Cuando dice Bombearlos Firmemente Es hacer Esto Firmemente Ok Eso parece Un botellón Si yo me bebo Esto de agua Me tengo que beber Tres litros De agua Todos los días Yo antes No tomaba agua Por eso Sufría De cálculos Renales De piedras En los riñones Gracias a Dios Ahora yo estoy Mira Esos riñones Están como Muchito De 15 años Gracias a Dios Entonces ya saben Ok Lo más efectivo Lo más efectivo Que puede hacer Para reducir Su riesgo De salir herido O morir En un choque Es Se la voy a dar Usar el cinturón De seguridad Ya Usar el cinturón De seguridad Eso es todo Lo que usted Tiene que hacer Eso es todo Lo que usted Tiene que hacer Si usted no Quiere morirse Joven O joven aún Como dicen por ahí Lo más efectivo Que usted pueda hacer Que por cierto Por cierto Cualquier muchachito Tiene 50 años Ok Ya no estamos En los tiempos de antes Si usted tiene 50 Y se me siente viejo O vieja O tiene 60 Usted no es viejo Ni vieja Estamos en un tiempo Donde hay mucha cirugía Y yo he visto Señora de 50 Y 60 años Que parece muchachita Y hay un italiano Que se llama No me acuerdo Cómo se llama Que se yo Que bachi Que tiene el cuerpo Que ni yo Un tipo como Con 50 60 años Con canas Y de todo Y el tipo Se ve Que un carajito De 20 años No se le pega al lado Así que ya La edad Es mental No se me sienta Viejo Ni vieja Cualquier muchachito Tiene 50 años Ahora Lo más efectivo Que puede hacer Para reducir Su riesgo De salir herido O morir en un choque Es usar El cinturón De seguridad Usar el cinturón De seguridad Dice Gladys Que le pase el dato Para que lo operen Ah en Santo Domingo Pero cuidado Gladys Están matando Mucha gente Esos doctores Por su cuarto Hacen lo que sea Así que mira Ve viéndonos Tú vas a ir Que te queremos Viva Gladys Te queremos aquí Con nosotros No te queremos Con papá Dios Todavía No te queremos Como la gente Que está en el purgatorio Cuando fallan Las 10 preguntas Ok Y no tienen Que hacerse bariátrica Nada Yo bajé 40 libras Lo que quieran saber Cómo yo bajé De peso Quédense al final Que yo estaba Buscando un médico Para hacerme una bariátrica En Santo Domingo Iba a gastar 20 mil dólares En una bariátrica Y yo bajé Esas 40 libras En un mes y dos semanas Usted no necesita Hacerse ninguna bariátrica Ahorrese esos cuartos Ese dinero Venga Venga Al final de este video Quédese ahí Que le voy a decir Lo que usted tiene que hacer Y ya No tiene que estar pagando Ni una bariátrica Le va a salir menos de 200 dólares Se va a ahorrar 20 mil A menos que se indique Lo contrario El límite de velocidad En distritos comerciales Acuérdense que estábamos Hablando de esto A menos que se indique Lo contrario El límite de velocidad En distritos comerciales Es 25 millas por hora ¿Se acuerdan que lo hablamos eso? Bien Dijimos que 25 millas por hora Prefiero bajar de peso natural Comiendo bien A meterme un cuchillo Mira Así mismo Teresa Usted es la mía Teresa Usted es la mía Una señal triangular Una señal triangular Roja y blanca Mírala aquí Mírala aquí Cuando usted ve esta señal Miren Roja y blanca Mírala ahí Una señal triangular Roja y blanca Mírala ahí Eso se llama Yield Cuando usted ve esa señal triangular Roja y blanca Mírala ahí Yield Cuando vea esta señal ¿Qué significa? Se la voy a dar Baje la velocidad Y prepárese para detenerse Si es necesario Yield Significa Baje la velocidad Y prepárese Para detenerse Si es necesario O lo que es lo mismo Ceder el paso Ceder el paso Ceder el paso Ceder el paso gente Por aquí está Doña Rosario Que ya pasó su examen Y está por aquí todavía Ese es mi mai Ay Doña Rosario Está activa Con su julito de la poesía Que me la bendiga Doña Rosario Usted puede manejar En propiedad Pública o privada Para evitar Una señal de tráfico O un semáforo Cuando un policía Se lo ordene Ok Cuando un policía Se lo ordene Usted puede manejar En propiedad Pública o privada Para evitar Una señal De tráfico O un semáforo Cuando un oficial De policía Se lo ordene Ok Que debe hacer Si las ruedas De su vehículo Salen del pavimento Esta sale mucho Atención aquí Que debe hacer Si las ruedas De su vehículo Salen del pavimento A Detenerse rápidamente B Salir completamente Y esperar A que sea seguro Para volver al camino Un gancho Esta pregunta C Acelerar Y mover el volante Para volver Rápidamente Al camino Y D Quitar el pie Del acelerador Y cuando haya bajado La velocidad Volver lentamente Al camino Cuando sea seguro Hacerlo ¿Cuál es la respuesta Correcta gente? Que ella El pública Vamos a ver Ok Muy bien Es la de Correcto Cuando Mire Cuando Cuando su vehículo Se sale del pavimento Al arsén Y empieza a hacer C 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 el acelerador, ¿verdad? Bajar la velocidad, ¿verdad? Y cuando ya usted baja la velocidad, usted tiene que volver lentamente al camino cuando sea seguro hacerlo. Pero primero quita el pie del acelerador, espere que el vehículo haya bajado velocidad y vuelva al camino lentamente cuando sea seguro hacerlo. Eso es lo que tiene que hacer en la D, ¿ok? Yo me compré estos carritos antes de tener el canal. Yo no sabía que me iban a servir tanto, Dios mío. Yo lo compré así en una de esas tiendas así. Yo dije, me compré estos carritos tan bonitos. ¿Y cuánto me han ayudado para yo explicarle muchas cosas a ustedes? Increíble. Las cosas de Dios son increíbles. Deje un espacio más grande de colchón al detenerse. A. De subida en una inclinación. B. En una intersección. C. En una señal de pares. Y D. En un área de peaje. ¿Cuál es la respuesta correcta? El área de colchón es el espacio que usted deja para el vehículo de enfrente o de espalda o de lado. Vamos a suponer que usted está aquí. El colchón es el espacio que usted deja aquí detrás. En este lado, en este lado y en este otro lado. Ese es el colchón. Un espacio amplio. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿En qué lugar usted debe dejar más espacio de colchón? Deje un espacio más grande de colchón al detenerse. ¿Dónde? Claro que sí. La A. De subida en una inclinación. Soy correcto. De subida en una inclinación. ¿Qué debe hacer cuando entra a una calzada pública desde una calle privada? ¿Qué debe hacer cuando entra a una calzada pública desde una calle privada? ¿Qué debe hacer? A. Suben en la bocina para advertir a los vehículos que están entrando a la calle. B. Deténgase con parte del vehículo sobre la calle para advertir a otros. C. Maneje rápidamente para unirse sin problemas al tráfico. Y D. Cede el derecho de paso. Cede el derecho de paso a los dioses del Olimpo y a los vehículos en la calle. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Wow, Dios mío. En YouTube somos casi 100 personas y todavía no somos 100 likes. Soy llorante de la presencia de Dios. Qué dolor tan grande. Qué dolor tan grande. Los que acaban de entrar, por favor, denle like. Nomás nos faltan 20 likes para tener esos 100 likesitos. 20 likes. 20 likes. 20 likes. Es tanto pedir eso. Es tanto pedir. Tanto que yo le doy a ustedes y ustedes no me pueden dar un like. Un like. Y en Facebook compartir el video. Compartirlo. ¿Qué debe hacer cuando entra una calzada pública desde una calle privada? Ceda el derecho de paso a los dioses del Olimpo y que hay los peatones y a los vehículos en la calle. Cuando se aproxima a una luz amarilla constante. Cuando se aproximan a una luz amarilla constante, los conductores deben C, bajar la velocidad para detenerse a menos que ya se encuentren dentro de la intersección. Bajar la velocidad para detenerse a menos que ya se encuentren dentro de la intersección. ¿Ok? Todo el que me está poniendo de... Miren. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¡Por qué es tan grande el huevo! ¡Enorme! ¡De dinosaurio! Tu cara cuando sabes que te puedes ir para el purgatorio. Horrible. Bien. Vamos con la siguiente sección. Estamos terminando con esto. Mi gente bella y hermosa. Díganme, ¿están aprendiendo? ¿Están aprendiendo? Yo me pongo de payaso para que ustedes por lo menos la lleven más suave esta carga. ¿Eh? O sea, es que... Tengo que hacerle sus chistecitos para que no se tengan esta clase tan aburrida. ¿Qué significa esta señal? ¿Esta señal qué significa? La respuesta es la C. Intersección en cruce. Intersección en cruce. Voy a adelantar un poco porque estamos sobre la hora. ¿Ok? El tráfico más lento en una carretera de varios carriles debería ir en el carril derecho. El tráfico más lento en una carretera debería ir en el carril derecho. Y el tráfico más rápido en el carril de velocidad. ¿Cuál es el carril de velocidad? El primer carril de la izquierda en una autopista. Es el carril de velocidad. A veces las autopistas tienen tres, cuatro, cinco carriles. El carril izquierdo es el primero. Ese es el carril de velocidad. Es el que va más rápido. Y el carril de la derecha es el carril que va más lento. ¿Saben por qué va más lento? El carril derecho. Porque ahí es que están las salidas normalmente. No es que por el carril izquierdo no haya salidas. También puede haber salidas. Pero normalmente es por la derecha que están las salidas. Entonces el carril derecho es el carril lento. Y el carril izquierdo, el primero de la izquierda, es el carril rápido. ¿Alguien sabía eso? ¿Alguien no lo sabía? ¿Están aprendiendo algo que no sabían? ¿Cómo se dice mi bella España hermosa? ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver. ¿Y en español cómo sería mi España bella y hermosa? Te amo España. ¿Cómo sería en español? Autopista dividida, mijolito sexy bello de las poesías. Ok. Autopista dividida. Cuando usted vea divided, divided highway, divided highway, significa, divided highway, significa, ¿qué cosa? Divided highway. Significa autopista dividida más adelante. La respuesta es la B. Autopista dividida. ¿Qué sucede? Cuando usted vea esto aquí, es que la autopista dividida comienza. Cuando ve ese triangulito ahí arriba. Cuando está abajo el triangulito es que termina. Cuando ve el triangulito arriba es autopista dividida comienza. Cuando lo vea aquí abajo es autopista dividida termina. Ok. Grábense eso. Puede practicar manejo. Esta sale mucho. Atención aquí. Puede practicar el manejo con un permiso válido especial de aprendiz. Cuando se habla de un permiso válido especial, especial de aprendiz. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de un permiso otorgado a una persona menor de 21 años. Por eso es un permiso especial. Porque es menor de edad. Entonces, estas personas menores de edad pueden practicar el manejo con un permiso válido especial de aprendiz. A. Entre las 12 y 1 y las 5 de la mañana. B. Entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. C. Entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche. Que realmente es las 11 y 1. No sé por qué dice las 11. Las 11 y 1 de la noche. Y la D. En cualquier momento. ¿Cuál es la respuesta correcta? A. B. C. O D. Denle rápido que ya nos vamos. La respuesta correcta es la C. Entre las 5 de la mañana y las 11 p.m. Gente menor de 21 años no pueden manejar sin restricciones. Solamente pueden practicar manejo con un permiso válido especial de aprendiz. Entre las 5 de la mañana y las 11 y 1 p.m. 5 de la mañana, 11 y 1 p.m. 5 de la mañana, 11 y 1 p.m. Grábense esa que es muy importante. Las ruedas gastadas o lisas por el desgaste. Se la voy a dar. Pueden dificultar dar vuelta. Pueden causar deslizamiento. Pueden aumentar su distancia de parar. Y todas las anteriores son correctas. La respuesta correcta es la D. La D. Las ruedas gastadas o lisas por el desgaste. Le van a dar problemas. Cambie sus ruedas. Y cara que tan diatres. Un juego de 4 bombas está casi en 500 dólares. Si son buenas. Uy mamacilla. Y por ahí viene invierno. Siguiente pregunta. El estrés puede afectarlo al disminuir su atención sobre la tarea de manejar. El estrés puede afectarlo al manejar. Sí. Porque disminuye su atención sobre la tarea de manejar. Vamos a terminar con esto. Que tenemos que terminar. Estamos un poco tarde. Yo me detengo mucho para explicarle cosas. Y ahí pierdo tiempo. Siempre señalice. Cuando. Todo lo que está ahí. Cuando va a cambiar de carril. Cuando va a entrar o salir de un estacionamiento. Cuando entrará el tráfico. Desde un área de estacionamiento callejón. Todas las anteriores son correctas. Y vamos a terminar ya mi gente. Para concluir con esto. Dice así. Que otro tipo de drogas. Además. Del. Alcohol. Le pueden afectar sus habilidades de manejo. Mire. Todo lo que está ahí. La medicina para la alergia. La M. A. R. I. H. U. A. N. A. Un remedio para el resfriado. Y todas las anteriores. Ok. No debe estacionar. En un cruce de dioses del Olimpo. O carril de bicicletas marcado. Usted no debe estacionar en un cruce de peatones. O carril de bicicletas marcado. No debe. No debe estacionar. Usted está manejando. En una autopista dividida. Por dos líneas amarillas continuas. Automáticamente usted sabe. Que usted puede cruzar estas líneas. Solo para dar vuelta a la izquierda. Desde un callejón. Calle privada. O acceso privado. De vehículos. Ok. Que significa esta señal. Slippery when wet. Slippery when wet. Eso significa. Que está resbaladizo. Cuando está húmedo. Slippery when wet. Que significa. Slippery when wet. España. A ver si tú me dices. A ver. Slippery when wet. Vamos a ver. Slippery when wet. Ok. Slippery when wet. Vamos a ver que significa. Slippery when wet. Slippery when wet. Y eso en español. ¿Qué significa? ¿Qué significa en español? Resbaladiza cuando está mojada. Eso no se oye muy bien en español. España. ¿Tú estás segura que es eso? De verdad. Tú da tu vida por eso. Eso es lo que significa esa vaina. Sí. Resbaladiza cuando está mojada. Bueno. Si tú lo dices. Nada. Resbaladizo cuando está húmedo. Eso no se oye muy bien. Eso. Pero bueno. Ustedes me entendieron. Resbaladizo cuando está húmedo. Cuando usted ve esa señal. Usted sabe que. Slippery when wet. Significa resbaladizo cuando está húmedo. ¿Ok? Si un conductor agresivo. Se mete delante de usted. O hace otra cosa. Si un conductor agresivo. Se mete delante de usted. O hace otra cosa. Usted sabe que. Usted tiene que mantenerse calmado. O calmada. Y salga del camino de ese conductor. Salga del camino de ese ser humano. Con problemas. Usted no quiere eso en su vida. A medida que el alcohol aumenta. En su sangre. Sus reacciones se hacen más lentas. A medida que el alcohol aumenta en su sangre. Sus reacciones se hacen más lentas. ¿Qué efecto tiene beber alcohol. Y tomar un medicamento de prescripción. O venta libre. Fácil señores. Que la combinación. Puede multiplicar los efectos del alcohol. Cuando usted combina. Tomar alcohol. Con los medicamentos de prescripción. Que usted tiene. Se lo va a poner. Grave. Y por último. Mi gente bella y hermosa. Manejar con ira. Y agresividad. Puede notarse. Por ir demasiado cerca del vehículo de adelante. Cambiar de carril. De forma insegura. Acelerar. Y tomar. Y todas las que yo acabo de mencionar. Son correctas. Y ya terminamos por hoy. Yo hoy no puse huevos. Lo que me sigue manteniendo. Como un ultra dios del Olimpo. ¿Cuántos huevos pusieron ustedes? Si pusieron cero huevos. Igual que yo. Son ultra dioses del Olimpo. Si ustedes pusieron. De uno a tres huevos. Son dioses del Olimpo. Lugar privilegiado. Aquí en este canal. Si pusieron de cuatro a nueve huevos. Son mortales. Y si pusieron diez huevos o más. Ustedes son. Personas que están en el purgatorio. Y tienen que salir de ahí. Estudiando. Lo que quiero. Las preguntas que más salen. Para el examen teórico. Los que quieren. Las preguntas que más salen. Para el examen teórico. Escríbame. En mi Instagram. Julio Herrera Más. Ahí le voy a mandar. Los tres videos. Con las preguntas que más salen. ¿Ok? Teresa. Y si usted puso un huevo. Ah no. Yo no le llegué a poner. Teresa. Espérate. Yo no llegué a darle. A. 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 A corregir a la página. O sea que no lo puse. No lo puse. Sigo siendo un ultra dios del Olimpo. Ok. Julio Herrera Más. En Instagram. Por ahí le voy a mandar. Los tres videos que necesitan. Para aprobar su examen de Nueva Jersey. Ok. Julio Herrera Más. Y lo que quieran también. El té para adelgazar. Como yo he perdido casi 40 libras. En aproximadamente un mes y dos semanas. Escríbame por Julio Herrera Más. Le voy a pasar la receta. Tenemos un grupo de apoyo. Para que usted pueda bajar de peso. Y usted va a bajar de peso. En el nombre de Jesús. Recuerden. Que esta plataforma. Se sostiene con ustedes. Los que les nazca de su corazón. Si aprobaron su examen. Pueden hacerme un aporte. Al 732-407-2066. 732-407-2066. A nombre de Julio Herrera. O World Ideas. Así le va a parecer. Y. Suscríbanse a este canal. Y activen la campana de notificaciones. Muy importante. Y denle like al video. ¿Para qué? Para que puedan estudiar con nosotros. En vivo. Si usted se suscribe a este canal. Puede estudiar con nosotros. En vivo. Todos los días estamos en vivo. A las 12 del día. Y a las 10 de la noche. Y nada gente. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por haber visto este video. Denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Recuerden que esto es a las 12 del día. Y a las 10 de la noche. No se vayan sin darle like al video. Los quiero mucho. Bye.